Te conocí en un baile con una sonrisa tan brillante Me enamoré de tus ojos y tu belleza me cautivó Pero ahora veo la verdad, eres una mentira Me dejaste por otro y mi corazón está roto Eres una traición, eres un engaño Me dejaste en el vacío sin nada No te quiero, no te necesito Eres un recuerdo que ya no sirve Me prometiste amor eterno, pero fue solo una ilusión Me dejaste sin explicación y mi corazón está en dolor Quiero olvidarte, quiero borrarte de mi memoria y de mi corazón Eres una traición, eres un engaño Me dejaste en el vacío sin nada No te quiero, no te necesito Eres un recuerdo que ya no sirve No te pido perdón, no te pido nada Solo quiero que te vayas No te quiero cerca, no te quiero más Eres un pasado que ya no sirve Eres una traición, eres un engaño Me dejaste en el vacío sin nada No te quiero, no te necesito Eres un recuerdo que ya no sirve No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero